Hemos estado cayendo bastante fuerte los últimos días, las últimas dos, tres semanas y por eso les quiero mostrar algo bastante interesante que descubrí viendo el gráfico de ciclos pasados. Entonces vamos a echarle un ojo a la caída reciente, algunas posibles razones por esta caída y vamos a ver qué ha pasado en el pasado para ver qué podría pasar en el futuro. Entonces hemos estado cayendo desde aproximadamente el 8 de junio más o menos y hemos caído desde entonces aproximadamente 20 por ciento. En el punto más bajo caemos aproximadamente 24, 25 por ciento y hay algunas razones importantes por las cuales hemos estado cayendo. Primero que nada, el gobierno alemán. Ya habíamos hablado de esto hace un buen rato, amigos, pero el gobierno alemán ha estado vendiendo bastante Bitcoin de los 3 mil millones de dólares que confiscó de criminales que estaban utilizándolo, que lo ganaron en la deep web vendiendo cosas ilegales. Entonces estuvo vendiendo el gobierno alemán Bitcoin y estuvo transfiriéndolo a Coinbase, Kraken, Bitstamp, entre otros exchanges. Como pueden ver aquí, movimientos de 98 millones, 23 millones de dólares, 23 millones de dólares, 29, incluso, bueno, 138 Bitcoin, que son 8.5 millones más o menos, 22 millones. Estuvo moviendo un montón, un montón de Bitcoin y algunas personas apuntan a eso como la razón que el precio estuvo cayendo. Aquí podemos ver igual en la página de Arkham directamente los movimientos de la cartera del gobierno de Bitcoin. Ahorita en este momento tienen 2.28 mil millones. En algún punto tenían 3 mil millones. Aquí podemos ver un poco el gráfico del historial de su balance de Bitcoin. Y aquí podemos ver algunos movimientos. Ha entrado también Bitcoin a la cartera, pero también ha estado saliendo. Sobre todo, como les digo, a exchanges, que normalmente cuando están mandándolo a exchanges es para venderlo. Ahora, eso no es lo único. También, algo que esperábamos de hace mucho, mucho tiempo, Mt. Gox ya empezó a repartir el Bitcoin y el Bitcoin Cash que recuperaron del hackeo. Ya les he contado de Mt. Gox, pero en su momento fue uno de los exchanges más grandes del mundo. Tuvo un hackeo muy, muy fuerte. Y ahora apenas están recuperando algo del Bitcoin que perdieron y lo están dando a las personas que eran sus clientes. Les mostré el otro día, pero me parece que el precio de Bitcoin cuando fue el hackeo era de alrededor de 500 dólares por Bitcoin. Entonces, ahora le están pagando a las personas al precio que es, ahora sí que actualmente Bitcoin, 56 mil dólares más o menos. Entonces, obviamente, muchas personas han de estar tomando ganancia y por eso ha de estar cayendo un poco el precio. Entonces, digamos que estas son las dos presiones de venta más fuertes o las narrativas de presión de venta más fuertes. Mt. Gox, el gobierno alemán. Y bueno, de una vez también le quería echar un poco el ojo a BlackRock porque me parece que ha estado entrando Bitcoin. Aunque hemos visto muchas lágrimas por parte del gobierno alemán, por parte de Mt. Gox, aquí podemos ver que han estado sucediendo algunos movimientos en la cartera de BlackRock. De hecho, está muy extraño estas últimas transacciones que están en cero. Vamos a ver si podemos encontrar algunas más atrás. Han estado sucediendo muchas transacciones de cero básicamente en las últimas horas. Vamos a ver si nos vamos más atrás. Muy extraño esto que le están mandando cero Bitcoin. Pero vean, por ejemplo, hace cuatro días entraron de la cartera de Coinbase a BlackRock lo que fueron 227 Bitcoin, que son 13 millones. También ha estado interactuando con Ondo Finance, que definitivamente ha estado aguantando la cartera bastante bien. Hace seis días, como pueden ver, entró 166 Bitcoin a BlackRock. Aquí también 600 Bitcoin a BlackRock. Otro 600 Bitcoin a BlackRock. Entonces, BlackRock ha estado acumulando, o los clientes de BlackRock han estado acumulando. Ahora, les voy a mostrar ahorita el gráfico, porque les quiero mostrar, como les dije, algo que descubrí el otro día que se me hace muy interesante. Pero también antes de eso les quiero soltar una cosa bastante positiva. Entre todas estas cosas malas de ahora sí que el gobierno alemán y Mt. Gox, tenemos algo bueno, un poco de luz. En el cuarto cuarto de 2024, amigos, FTX va a distribuir 16 mil millones de dólares en efectivo a muchos traders de cripto, porque tenían ahora sí que sus criptomonedas en FTX, FTX colapsó y perdieron todo su dinero. Pero ahora recuperaron un montón de dinero los de FTX y se lo van a regresar a los inversionistas. Entonces, tenemos un montón de personas inversionistas cripto que no van a tener posiciones en criptos porque van a recibir este dinero en efectivo. Probablemente muchas de estas personas van a querer cambiar ese efectivo a cripto otra vez. Si ya lo tenían en cripto, probablemente van a querer regresar a cripto una vez más. Y esto definitivamente va a ser una inyección de liquidez al mercado. Obviamente puede ser Solana, por ejemplo, muchas personas de FTX eran de Solana. Y bueno, en general, Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Pero son 16 mil millones de dólares, como les menciono. Una bastante buena cantidad. Ya les mostré, bueno, el gobierno alemán vendió menos de mil millones de dólares. Entonces, ahora van a recibir 16 mil millones de dólares las personas de FTX. Y bueno, podría ser una muy, muy buena oportunidad para comprar altcoins. Cuando es altcoins, si son amigos, es que, pues, las criptomonedas alternativas están teniendo mejores retornos que Bitcoin. Pero cuando ya está sucediendo eso, ya es medio tarde para comprar las altcoins. Cuando es el momento para comprar las altcoins, es cuando este indicador está abajo. Cuando ya es el pico, como pueden ver aquí, prácticamente el pico es cuando ya está hasta arriba. Entonces, ahorita estamos en esta zona, que prácticamente es la misma zona en la cual estábamos aquí en noviembre de 2023, antes de tener este rally que tuvimos fuertísimo a finales de 2023 y principios de 2024. Entonces, algo para tener en cuenta definitivamente, porque cuando es altseason es porque ya es altseason. Ya ahora sí que es medio tarde, digamos. No es el mejor momento para estar comprando altcoins cuando ya es altcoinseason. Siempre tienes que comprar antes del altcoinseason. Pero bueno, quiero mostrarles esto porque está sumamente interesante. Como les mencioné, ahorita hemos estado cayendo desde junio. Entre, digamos, el 8 al 11 de junio empezó la caída más reciente. Y hemos estado cayendo, como les mencioné, aproximadamente un 20%. Y el otro día me estaba ahora sí que metiendo al gráfico, me estaba poniendo a pensar. Y lo que está sucediendo actualmente me recordó mucho al ciclo de 2016. Una vez más, siempre. La historia no se repite, pero tiende a rimar. Y aquí hay algunas conexiones interesantes que les quiero mostrar con el ciclo de 2016. Ahora, cada vez que tenemos un halving de Bitcoin, tenemos elecciones en Estados Unidos. Probablemente Satoshi pensó esto bastante bien. Pero bueno, recuerden, en 2020 tuvimos las elecciones. Y bueno, en 2016 también tuvimos elecciones en Estados Unidos. Y hablando específicamente de 2016, el halving de 2016 fue aproximadamente, me parece que el 9, 11 de julio, me parece, fue el halving de 2016. Déjenme confirmarlo. 16, 2016 halving de Bitcoin. Sí, 9 de julio de 2016 fue el halving de Bitcoin. Entonces, después del halving de Bitcoin, que fue el 9 de julio de 2016, tuvimos una corrección. Al igual que ahorita fue en abril y tuvimos una corrección. Ahora, como les estoy mostrando, en 2016 tuvimos el halving en julio. Y chequen esto, porque ahorita es julio y empezamos a caer. Entonces, chequen desde cuándo tuvimos una corrección. Esto fue una corrección, digamos, entrando hacia el halving de Bitcoin. Pero esta corrección que tuvimos aproximadamente fue en junio también. Bien, entonces, esta corrección que tuvimos empezó aproximadamente el, como les mencioné, 8 o 10 de junio y continuó hasta julio. De hecho, continuó, como pueden ver, el piso fue aquí el primero de agosto, básicamente. Y cayó desde el punto más alto al punto más bajo, aproximadamente 37%. Y luego ya empezó, digamos, a recuperarse. Y en noviembre fueron las elecciones. ¿Y por qué me recuerda tanto a 2016 actualmente? Porque ese año fue el año que Donald Trump ganó y entró a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, no sé ustedes, díganme, pero yo creo que hay mucha, mucha probabilidad de que Donald Trump gane. No sé si vieron el debate, pero Joe Biden está bastante dormilón e incluso los demócratas de Estados Unidos ya quieren sacar a Joe Biden de la carrera, que alguien más represente al partido. Pero vamos a ver si sucede. Pero, ¿por qué me recuerda mucho ahora a 2016? Porque tuvimos una corrección en junio y en julio. Tuvimos el halving en 2016 y tuvimos elecciones en noviembre. Aquí fue cuando Donald Trump ganó las elecciones y luego tuvimos el rally famosísimo, el mercado alcista de 2017. Yo creo que podríamos repetir algo similar esta vez. Díganme sus opiniones, pero ya hemos visto cómo Donald Trump está bastante amigable con las criptomonedas. Entonces, vamos a tener halving, elecciones. Esperemos que gane Donald Trump, porque si gana Donald Trump nos va a mandar a la luna con las criptomonedas probablemente y a la economía en general la va a mandar a la luna al mercado de acciones. Y va a pasar un rally similar al de 2017. Posiblemente se podría traducir a 2025. Vamos a ver, vamos a ver si sucede. Ya les he mostrado algunas otras teorías que tengo yo sobre las altcoins específicamente, como las altcoins han tenido su pico 540 días después del halving, tanto en 2016 como en 2020. Entonces, también esto podría traducirse a que el mercado alcista de 2025 va a ser el fuerte hasta aproximadamente octubre de 2025. Pero vamos a ver si sucede. La verdad se me hace muy, muy interesante. Yo creo que, como les digo, si gana Donald Trump va a ser muy, muy bueno para el mercado. Si perdemos, quién sabe. La verdad puede haber una sacudida. El gobierno de Joe Biden no está muy amigable con las criptomonedas, pero vamos a ver. Ahora sí que díganme si están comprando el dip. Yo he estado metiendo algunas compras. La verdad es que se recuperó bastante bien aquí Bitcoin. Cayó como hasta 53 mil dólares y luego rebotó bastante fuerte. También las altcoins se recuperaron bastante fuerte. Definitivamente 52 mil dólares. Como pueden ver aquí, es un nivel importante. Vamos a estar monitoreando el mercado. Hay que, ahora sí que, como les digo, pensar un poquito a más largo plazo desde mi punto de vista, sobre todo con las altcoins. Vamos a ver si se repite esta teoría que ha sucedido dos veces. Entonces, yo creo que hay una alta probabilidad de que se repita algo similar, sobre todo por los eventos económicos que les menciono, sobre todo las elecciones. Si gana Donald Trump, yo creo que se va a poner muy interesante la cosa. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes?